Pero hay una parte en donde cantabas en el metro. Uy, sí. Cuéntame esa historia, por favor. Cantaba en el metro, me tocó ser payaso, en un parque, el parque Naucali. Pues son parte de nuestros inicios y la verdad es que en esa época fue una época complicada. Ajá. Y era una época económicamente difícil. Entonces, a partir de ahí, ¿todos los personajes que has tenido, que has hecho? En Laura Pico hicimos durante siete, ocho años, millones de personajes entre ellos. Pues unos muy icónicos que fueron Nacaranda y Nacasia. Ajá. Que hasta la fecha han sido como nuestro estandarte y han sido como nuestra proyección en muchos sentidos, tanto para Consuelo como para mí. Hace poco platicabas de un episodio de un galán que tuviste en donde psicológicamente, digo, tal vez no había golpes, pero psicológicamente te dejó frita. Sí, caray. ¿Qué pasó? De entrada, desafortunadamente, la verdad es que mi vida personal realmente nunca, nunca se había visto vulnerada como sucedió. Salió una nota acerca de mi relación y de sus preferencias sexuales. Y yo la verdad es algo que hubiera preferido mantener, pues como siempre ha sido mi vida en el anonimato y en silencio, parece ser por ahí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Y esta entrevista que les voy a presentar, tengo que decir que yo soy su fan. Programa que veo. En sus redes sociales la disfruto. La verdad es que es una estupenda actriz, es una gran cantante y la conozco. Tengo el gusto de conocerla desde hace muchos años. Señoras y señores, con ustedes, Lorena de la Garza. ¡Hermosa! Gracias. ¡Qué presentación más bella! Soy tu fan. No, pues yo soy tu fan también. Y como bien dices hace muchos años, hace un ratito ustedes no estaban aquí para saberlo, pero yo sí para contárselos. Y recordaba cosas muy lindas que la gran Matilde Obregón hizo hace tiempo cuando tenías tu programa en Grupo Fórmula, que ayudó a personas en ciertas circunstancias complicadas para darles como un bonito final, porque estaban en su transición final en este camino llamado Vida. Y ella hizo cosas maravillosas para mucha gente, para las familias de esas personas que se quedaron aquí en este plano terrenal. Mira. Y siempre, pues, con un corazón sotermo, o sea, la verdad. Sabes que me acuerdo mucho de ti también, porque Tere Herrero, la esposa de Rubén Cerda, en paz descanse, se acordaba maravilloso de ti siempre. Mira, mira, mira. Somos espejo, ¿estás de acuerdo? Así es, totalmente de acuerdo. Somos espejo. Y bueno, antes de iniciar esta entrevista, te decía ahorita, a mí me has sentido pésame. Gracias. Por la abuelita, oye. Sí, abuelita. ¿Cómo se llamaba la abuelita? Mi abuelita se llamaba Estela, una mujer de 95 años que acaba de irse de este plano terrenal, pero la verdad, con 95 años de vida, plenos y felices, como todos los debemos de vivir. Sí, ¿verdad? Cada día lo vivía como si fuera el último. Y hay una frase muy bonita que se llama, tienes que vivir la vida como si fuera el último día, así cuando llegue la muerte, te irá sonriendo de su mano. Guau. Tenemos una única oportunidad y ella la vivía así a manos llenas. ¿Tu abuelita era tu fan? Mi abuelita era mi fan, mi abuelita fue espectacular en este trayecto en mi carrera y todo lo disfrutó, todo lo que hice, iba a todas las obras de teatro que hice, me acompañó en algunas cosas de doblaje que hice para cine y estuvo en alfombras rojas conmigo compartiendo. Era una coqueta, una mujer preciosa, hacía el quehacer con tacones. Mi abuela maravillosa. Se maquillaba y se peinaba para recibir al jardinero. No, 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 no saben qué mujer. Y así, la verdad es que ha sido como un ejemplo a seguir. Por supuesto. Y ahora que acaba de trascender apenas hace unos días, todos la recordamos así. Y la verdad es que es un ejemplo que queremos seguir porque a veces nos hundimos, ¿no? En situaciones tan básicas y ella era sonrisa todo el tiempo. ¿Pues tú? Pues lo intento, a veces nos puede ganar nada, las circunstancias a veces nos rebasan. Oye, pero qué fortuna, 95 años y solo la última semana delicada. La última semana delicada. Qué placer de vida. Sí, fíjate que ella tuvo un tema ahí de demencia senil, pero no fue triste, al contrario, tú hablabas con ella y si antes reía, ahora con su demencia reía más, yo creo que porque no se acordaba de nada, todo el tiempo todo le causaba risa. Entonces, verla en ese esquema de que su memoria se reseteaba cada segundo, pues todo le causaba felicidad, todavía más. Entonces, la verdad, sí fue una semana complicada, pero 95 años de lujo. Bueno, y ahora ya tienes un angelote desde el cielo. Ay, sí, así es, Matilde Hermosa, la verdad, sí. Los que hemos pasado por algún familiar que ha fallecido, cuando te dicen, ay, tú tienes un ángel en el cielo, dices, ay, ajá, porque no estás pasando por lo mío, pero es real. Es real, totalmente. O sea, lo tienes ahí y es como un ancla, ¿no? Es un ancla y además es un ancla que te hace constantemente recordar cosas. Sí. Ella y mi abuelo tuvieron 13 hijos. Pues es que en esa época no había televisión. Entonces, 13 hijos y los dos sacaron adelante sus 13 chamacos. 13 hijos. Los dos tenían dos empleos cada uno para sacar adelante, pero nunca ninguno de los dos, sobre todo ella perdió la sonrisa. Ajá. Y esos ángeles son el recordatorio de cómo tenemos nosotros que seguir en vida. Por supuesto. Siempre con lucha, siempre férrea y siempre hacia adelante. Sí, sí, sí. Y sí, yo creo que ya está, de alguna manera está, está en todos los sentidos. Por supuesto. Sí. Y vamos a comenzar por el principio. Naces en McAllen, Texas, ¿verdad? Así es. Ajá. En McAllen, Texas, un 28 de septiembre de 1974. Come años, ¿eh? Oye, benditos el Señor. Come años, cañón, Lore. Benditos el Señor. Sí, ya, ya. Tengo mis 48 añitos bien puestos. Y ahí voy para los 49. Muchas gracias. ¿Te vienes a vivir con toda la familia? ¿A dónde? Mi papá nos trae a la... Bueno, primero vivimos en el Estado de México, en Cuautitlán, Iscali, vivimos ahí un tiempo y de ahí nos lleva a Monterrey. La verdad es que lo de Cuautitlán, Iscali casi no lo recuerdo porque fue breve y ahí son mis primeros seis años de vida en Monterrey, Nuevo León. ¿Cuántos hermanos? Tengo tres hermanos más grandes que yo. Ajá. Estamos dispersos por todos lados, pero nos amamos sin control. ¿Y nadie tiene que ver en el medio del espectáculo o tú eres la única loca en el buen sentido de la forma? La única loca. Fíjate que todos de alguna manera pues les gustaban y tenían inclinaciones artísticas porque mi papá había sido actor. ¿A poco? Sí, mi papá fue alumno del Guerán Andrés Soler. Oye. Y hizo algunas cosas en el Teatro del Bosque con él. Les estoy hablando de la época de la canica, por supuesto. Bueno, don Andrés Soler, imagínate. Toda una institución. Claro. Este, y también fue cantante, tuvo un grupo que se llamaba Los Sufridos del Norte. Ajá. Era un trío que tocaba música norteña. Pero bueno, conoció a mi mamá y lo dejó todo porque fue la advertencia que mi mamá le impuso. Ay, sí. Pero la verdad es que teníamos esas inclinaciones por él. Los cuatro cantamos, nos gusta mucho cantar. ¿Y tú qué voz tienes, eh? Pues mira, ahorita estuvo ya fónica. Pero, muchas gracias. Muchas gracias. Pero sí, los cuatro cantamos. Mi papá, pues en esa época no había mucha economía. Entonces, para distraer a sus chamacos se ponía a tocar la guitarra y a cantar con nosotros. Y hacíamos cantando, pues jugábamos. Era nuestra manera de entretener. Era su manera de entretener a sus niños. Y de jugar, de ustedes, me imagino, ¿no? Sí, y de jugar. Y si hablamos de la cantada, hay algo que me impacta y que yo digo que mi programa tiene misión. Este, nuestro programa tiene una misión. Y si tú nos pudieras platicar, esa parte en donde hoy te vemos en la televisión, en donde vas en la calle y te piden un autógrafo, una fotografía. Y mira, ahí viene Lorena de la Garza. Y te conocemos por Nacasia. Y tantas, tantas cosas que hemos visto contigo en la televisión. Pero hay una parte en donde cantabas en el metro. Uy, sí. Cuéntame esa historia, por favor. Cantaba en el metro, me tocó ser payaso en un parque, el parque Naucali. Pues son parte de nuestros inicios. Y la verdad es que en esa época fue una época complicada. Ajá. Y era una época económicamente difícil en la que pues tienes que salir adelante. Pero eso también fue parte de un aprendizaje. Y la verdad es que ahora a la distancia, volto a ver a esa Lorena y digo, híjole, qué padre. Yo creo que en ese entonces tenía yo más casta y más pasta y más garra que ahora. Ajá. Con el tiempo a lo mejor los plomazos te van como medio desvaneciendo. Sí, sí, sí. Pero en ese entonces era una Lorena así súper entrona. Entrona. ¿Qué edad tenías, Lorena? Catorce, quince años. Catorce. O sea, y te gustaba y a conseguir y a comerme el mundo, ¿no? Y a comerte el mundo y a aprender y a comer también porque había necesidad. Por supuesto. Pero la verdad es que pues fue una época de mucho aprendizaje y Dios me puso ángeles en el camino y hubo mucha gente que me ayudó para subsistir porque económicamente... ¿Qué cantabas en el metro? Cantaba canciones de Pandora. Tenía una amiga, tengo una amiga, Fabiola Dinora, que con el tiempo lo dejó. Ella fue vocalista del Buki muchos años y ahí andábamos las dos locas cantando a dueto como una mariposa y canciones de Pandora y a voces. Ajá. Ella era la introna en el sentido hablar con el público y yo me agarraba del tubo del metro con una vergüenza. Ajá, ajá, ajá. Sí. Y bueno, y vestido de payaso, pues no importa porque estás caracterizado y nadie sabe que tú eres tú. Y hacías tus rutinas cómicas. ¿Y sacaban buen dinero o cómo les iba? Pues sacábamos lo que podíamos porque si estabas en una fiesta, por ejemplo, en el Parque Naucali, pues la gente, no sé ahora, pero en ese entonces se acordonaban con globos. Claro, claro. Y entonces, pues tú ibas con tu trajecito de payaso y le preguntabas, ¿podemos hacer un showcito? Y lo que fuera, o te daban monedas o si el de la fiesta tenía buen varo, pues ahí te daban un poquito más. Y de igual manera en el metro, ¿no? Ajá. O sea, nos daban monedas y a veces los de seguridad nos sacaban y nos volvíamos a meter. ¡Qué historia! ¡Qué historia tan padre! La verdad, es muy bonito. Digo, en ese entonces sí, estás como un poco desbalanceado. Claro. Pero estás tan joven que no tienes como noción de ciertas cosas. Ajá. Recuerdo haberme encontrado a Matilda alguna ocasión de un maestro de actuación mío. Se me quedó viendo con cara de... ¿Qué haces aquí? ¿En dónde? ¿En el metro lo encontré? En el metro, con cara de... ¿Qué haces aquí? Y entonces, ay Lorena, ¿a dónde irás a parar? Pero bueno, qué Dios que es tan generoso, pues te va llevando de la mano por caminos más brillantes. ¿Sabes qué? Yo creo, y sin lugar a dudas, o sea, te lo firmo, que ese maestro dijo, qué hambre tiene esta mujer. En todos los sentidos. Se hambre tiene esta mujer y va a llegar muy lejos. Ay, muchas gracias. Oye, ¿cuántos adolescentes, cuántos muchachos se quedan sentados en su casa, en la cómoda, los ninis, los... O sea, tanta gente que dice, no, pues esto me tocó y de aquí ya me quedo, no, de aquí soy. No, y no, y yo creo que cuando la gente se cierra las puertas y me lo platican, no entiendo esa parte porque... Por supuesto. Pues porque la vida tiene que ser, pues agarrar el toro por los cuernos y vámonos, ¿no? La verdad es que eso lo aprendí de mi papá. Mi papá fue un guerrero también y él trabajó desde los cinco años, él más que yo. ¿Cómo? Trabajaba en el campo, en la pizca de algodón. Mira. Desde chiquito. Entonces, pues, uno nunca se debe de cerrar las puertas. Por supuesto. Años después, platicando con César González el Pollo, quien fue el, digamos, el creador y escritor de la hora pico. Ajá. Él hubo una época que tuvo complicada después de cuando creó Chiquilladas, que él es el creador. Y él me platicaba que hubo una época que vendió gelatinas afuera de la escuela de sus hijos. ¡Guau! Entonces, pues, cuando hay ganas de salir adelante, las puertas nunca se te deben de cerrar. No, por supuesto. Y sabes también que cuando uno lo reconoce, ¿no? Sí. Cuando uno sabe de dónde viene, porque yo creo que contados, los que nacen en cuna de oro. Sí. O sea, contados. La verdad es que las personas que venimos de la batalla del esfuerzo, de la cultura, más bien dicho, de la cultura del esfuerzo, no saben más las cosas. Valoramos más las cosas, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Completamente. Y entonces también, tú tienes muchos episodios en tu vida. Y un episodio también que es digno de admirar es cómo llegas a Televisa. ¡Ay! Cómo son las cosas de la verdad. Bueno, yo muchos años antes había trabajado para Valdomero Tamés, que fue el productor ejecutivo de muchos de los programas de Reinaldo López. Ajá. Había trabajado para una convención, así se llamaban, así es una presentación para mostrar un producto que salía nuevo al mercado. Ajá. Y en ese entonces Nestlé lanzaba un producto que se llamaba Chamito. Ajá. Y entonces Valdomero se encargaba de hacer estas convenciones y él hacía convenciones con un toque de comedia musical. Ajá. Y entonces me contrató para hacer Chamito con la música del musical Una vez en la isla. Ajá. De hecho, en esa convención la protagonizó Lolita Cortés, entre otros actores que estábamos ahí buscándole la papa en teatro o teatro musical o teatro lo que fuera. Ajá. Y ahí nos conocimos Valdomero Tamés y yo. Ajá. Y un día, haciendo mis maletas, me estaba yo yendo a vivir a Nuevo Laredo. O sea, estabas aquí en el DF y ya te ibas. Ya me iba porque la chamba no jalaba en la cuestión de las artes y el teatro. Ajá. Y entonces mi hermano me habla y me dice, vente conmigo a Nuevo Laredo, vamos, estoy emprendiendo un negocio de podología. Toda mi familia son podólogos, por cierto, por si a alguien les interese. Ajá. Entonces me dice, ya, olvídate del rollo de la artistiada. Ajá. Ya tienes que tener un rollo fijo, económico, estás sufriendo de dinero, vente a vivir conmigo. Y aquí emprendemos, yo te enseño la podología. Y haciendo mis maletas, suena el teléfono y era el gran Valdomero Tamés que me dice, oye, el día de mañana vamos a hacer una audición en Televisa para un programa que se llama Picarda Mexicana, para un personaje que va a ser pareja de Miguel Galván, este, y tiene que ser una pareja cómica, que sea como Naka, pero que no hable como Naka, perdón, que no se ofendan por los términos porque ahora todos se ofenden, no se ofenden. Pero así se decía, ya sí era. Pero así se decía. Y entonces le digo, Valdomero, este, ¿qué crees? No voy a ir porque, pues, pues me voy a Nuevo Laredo a ser podóloga. Y me dijo, todas las puertas en la vida se deben de tocar, puedes retomar tu camión, tu autobús para ir a Nuevo Laredo, pasado mañana o cualquier otro día. Y por no quedar mal con Valdomero, que siempre ha sido muy lindo conmigo, pues ahí tienen que ir a la vieja, a Televisa, juntando de pescitos. Yo vivía en ese entonces en satélite y era hasta Televisa, San Ángel, la audición, en conceptos que no sé si te acuerdas. Sí, por supuesto, conceptos. Y ahí va la vieja a hacer su visión para Ticardia Mexicana. Y estaban en ese casting Reinaldo López, la esposa de Reinaldo López, Betty, Carla Estrada, que no se queda con esa mujer impactante, y Miguel Galván. Y entonces, pues, me ponen a improvisar con Miguel Galván unos tres minutos. Y se me ocurrió decirle, no sea payaso, y el resto es historia. O sea, por esa frase te quedaste. Porque se me ocurrió decirle, no sea payaso, improvisando. Y Reinaldo López dijo, a ver, dile lo mismo, pero dale un zape. No sea payaso. A ver, ahora tú, dale un zape a Lorena. No sea payasa. Y ya, gracias. Ya tenemos aquí tus fotos y tus datos. Nosotros te llamamos. Me salgo a Periférico. Ya sabía lo de siempre. Déjanos tus fotos y tus datos. Ahí voy yo rumbeando sola. Sí, sí, pues sí. Y escucho que alguien me grita, oye, tú, chaparrita, regrésate. ¿Qué? ¿Qué? Ven tú, ven. Y entonces ya me regreso y me dicen que si puedes entrar. Regreso y ya me dice, Reinaldo, estás contratada. El lunes empiezas. Guau. Y yo me quedé. ¿Cómo? Es el trabajo más rápido. Sí. Me dijo, ahorita te va a dar Miguel Galván un curso intensivo de cómo hacer comedia en televisión. Porque aquí tenemos en tu currículum que solo has hecho teatro. Entonces, para que aprendas cómo hacer comedia en televisión. Y ese viernes de febrero del año 1999, me pongo ahí a estudiar con Miguel Galván de cómo hacer comedia en televisión. Y ya. Y de ahí vino otro proyecto maravilloso que fue La Hora Pico. Guau. Y el resto es historia. Y así fue mi incursión en la televisión mexicana. Lo acabas de decir, el trabajo más rápido que puede tener cualquiera. En ese momento te contratan. En ese momento me contratan, yo no lo podía creer. Y me dijo Miguel, ¿estás consciente que acaba de cambiar tu vida? Y le digo, hasta. ¿Cómo? Yo para mí, pues dije, qué padre, qué bendición. Pero es un trabajo que va a tener una temporalidad. Sí, sí, sí. Y aunque así fue, se pegó con La Hora Pico. Y efectivamente, Miguel Galván tuvo razón. Me cambió mi vida en muchos sentidos. Y llegaste a deshacer maletas, a hablar por teléfono. Me quedo, hermano, no me voy. Si mi hermano no lo podía creer. ¿Cómo que te estás quedando? Pues me quedé en un programa de televisión. Y dijo, bueno, no importa. Mientras tu vida esté bien, económicamente resuelta, por el tiempo que sea. Y si no, ya sabes, cuando termina el proyecto, pues te regresas. Te vienes conmigo a Nuevo Laredo. Y la invitación estuvo siempre abierta, pero no regresé nunca como podóloga. Sí a visitarlo, pero no como podóloga. Pues así fue la vida. Lo que te toca, te toca, ¿no? Lo que es para ti, aunque te quites. Y lo que no, aunque te pongas. Y entonces, a partir de ahí, todos los personajes que has tenido, que has hecho. Enúmenanos, recuérdanos. Pues bueno, obviamente, en Picardia Mexicana, que fue ese, el no sea payaso, que estuvimos dos años juntos ahí. Y después Reinaldo López nos convoca a Miguel Galván y a mí para hacer Laura Pico. Y a este proyecto, que originalmente se llamó Piloteando, se unen Consuelo Duval, maravillosa, y Adrián Uribe, que ahora son unas grandes figuras en el medio del espectáculo. Y en Laura Pico hicimos, durante siete, ocho años, millones de personajes. Entre ellos, pues unos muy icónicos que fueron a Carán de Inacacia, que hasta la fecha, pues han sido como nuestro estandarte y han sido como nuestra proyección en muchos sentidos, tanto para Consuelo como para mí. Y para todos los que participamos en ese entonces, Laura Pico, Celostina, Dulce y Miguelito, que lo hacían, pues lo hacía con pareja con Miguel Galván. Con el Paz Iscán. Sí, salieron otros proyectos. Hice una telenovela con el señor Juan Osorio en ese entonces. Estuve en Vida TV, que también era un programa de revista. Hice algunas cosas para mundiales y olimpiadas con estos personajes. Salieron muchas cosas, series, burócratas. Durmiendo con mi jefe, con Israel Jaitovich, Jorge Ortiz de Pinedo. Ven a más. Salieron muchas cosas muy padres, la verdad. Sabadazo también con el señor Alexis Núñez. Muchas cosas salieron, muchas. Entonces, pues, a la par, incursioné también. Hice muchas cosas de teatro, teatro monólogos de la vagina, confesiones de mujeres de 30. Oye. Mentiras el musical, Ghost el musical, salieron zarzuelas, operetas. Salían cosas a la par, gracias a Dios, la verdad. Y, este, pues, una bendición. Una bendición en todos los sentidos lo que proyectó ese programa de Laura Pico. A ver, dime si estoy mal en Mentiras el musical. Ahí estuviste, ¿verdad? Estuve en Mentiras. Estuve casi nueve años en Mentiras. O sea, fabulosa. O sea, espectacular su voz. Muchas gracias. ¿Verdad que sí? Pues, me encantaba, me encantaba estar en Mentiras. Fue una plataforma que duró 12 años y que con todo y la pandemia trató de salir adelante. Y la verdad es que siempre en donde se presentó, además de Ciudad de México, a donde íbamos en el interior de la República, nos iba increíble, la verdad. Fue una plataforma muy padre para muchos, muchos, tanto compañeros que ya habían hecho solo comedia musical, como para los que habíamos hecho teatro y televisión. Claro. Pero a lo mejor no nos conocían como cantantes, que era mi caso. Que la gente decía, esta solo es comediante, ¿no? Sí, 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 sí. Sorprende, sorprende tu voz y pocos, pocos. Esa faceta más bien no es tan conocida como la de actriz, como la de comediante, ¿verdad? Así es, hermosa, así es. Digo, la televisión tiene una difusión mucho mayor que el teatro. Claro. Pero la verdad es que fue una plataforma para muchos, increíble, que nos llevó a estar a todos en el Auditorio Nacional, en ese escenario. Y estuvimos en muchos escenarios muy padres de México. La verdad es que fue muy padre. Conocí a gente maravillosa con quien hice click. Muy padre. Gente muy linda como Angélica Vale, que se dio una relación. Nos conocíamos ya antes, pero no con la hermandad que ahora tenemos, Dalila Polanco también. Mira. La verdad es que sí, sí fue una época increíble. Es que yo creo que eres de las actrices, de las comediantes contadas, que lo mismo canta, pero actúa, pero está en teatro. O sea, tú sabes lo que es el teatro, tener a la gente enfrente, que la gente termine de pie, que en mentiras la gente te ovaciona. O sea, la verdad, Lorena, creo que has estado mal, estás desperdiciada más bien, ¿no? Pues sí, podría ser. Justamente hace unos días platicaba con Gustavo Munguía, que estuvimos juntos en unos premios. Aquí ya también estuvo, mi querido Gustavo. Que es un tipazo y un ser muy talentoso. Muy poca gente sabe que Gustavo es cantautor. Por supuesto. Y mucho. Por ejemplo, el tema de Laura Pico, él lo compuso. Ajá. Entonces hablábamos justamente que a veces cuando funciona algo, pues te encasillan y ya no te permiten salir de un género, que es el género comedia. Ajá. Pero pues obviamente, más que comediantes, pues somos actores. Sí. Entonces tienes una versatilidad mayor. Pero bueno, a veces pasa y hay que abrazar las cosas como son. Y de todas maneras uno le busca en otras cosas, ¿no? Yo he tratado de hacer también doblaje, como para también tratar de ser más versátil, aprender, pero también es como para mostrarle al público. Es nuestra responsabilidad. Por supuesto. Mostrar otras facetas. Porque, a ver, esta profesión no es de que tengas un sueldo o una mensualidad estable. Que digas, ah, no, no, pues mira, yo de aquí a... O sea, el actor tiene trabajo y se termina el proyecto y ya valiste, ¿verdad? Y vuelves a empezar. Y vuelves a empezar. Vuelves a empezar. Cada proyecto que termina y que vuelves a empezar, vuelves a hacer casting. Sí. Vuelves a buscar opciones, aprenderte nuevos libretos y así, así vamos, así vamos. Fíjate que en mi profesión, y tengo el gusto de haber entrevistado a muchísimas, a muchísimos famosos, me llama de sobremanera la atención lo inseguro es que se vuelven la mayor, la mayoría cuando termina un proyecto y lo inseguro que se vuelven porque piensan que tal vez no les vuelvan a llamar. Sí, pues sí pasa. Dices, pero si eres, no quiero decir nombres, pero si eres fulano, si eres, y mira lo que hay atrás, ¿no? Da miedo, dices, híjole, pasé por Televisa o pasé por Azteca y vi a tal productor y no me dijo, oye, veme a ver, háblame. O sea, que es una inseguridad y es un miedo. Sí, pues sí pasa. ¿Qué cosa? Porque pasas por ese proceso de hacer castings y a veces haces castings y no te quedas, y no haces uno, haces veinte. Sí, ¿verdad? Ahora que está, después de la pandemia, hacemos muchos castings por Zoom. Ajá. Y te dicen, muy bonita tu audición, pero no te quedas, no te quedas, no te quedas, no te quedas, y entonces empiezas a decir, oh my, ¿qué voy a hacer? Sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que nuestras profesiones, la verdad, son un reto en ese sentido. Ajá, ajá. Y también pensaríamos que tienen todo el dinero del mundo, que les va muy bien, que pues si ya no trabajan, pero tienen la casa, pero tienen el chofer, pero tienen la fama, pero tienen las fiestas, y pues eso tampoco es tan real, ¿no? No, no es tan real. ¿Verdad? Todo tiene una temporalidad, como todo en la vida, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es cíclico. Por supuesto. El personaje de Nacasia, ¿qué significa para ti? No, pues Matilde, todo, significa todo, la verdad, es algo que me ha dado mucho, este, hasta la fecha, de hecho ahora, a partir del año pasado se retomó estos dos personajes con el, la serie de Tal para Cual, que son, es una serie escrita solamente para Nacaranta y Nacasia, que bueno, les merecían su espacio, ¿no? Por supuesto. Pero no me ha dado todo, me sigue dando de comer a la distancia, con las regalías, y es un personaje que pues hasta la fecha la gente lo recuerda, lo reconoce, aunque no estábamos ya vigentes o al aire, pero con la repetición la gente no nos olvidó, y en gran parte ha sido, pues Nacasia es la que lleva ese estandarte, es un personaje al que le merezco y le agradezco mucho. ¿En qué te inspiraste para ser Nacasia? Pues fíjate que Consuelo jugaba mucho con su hermana, que hablaban así como, con esos tonitos, con Lulú de Sosh, y bueno, Consuelo le propone a César González el Pollo, estos personajes, a él le encantan, y les pone con el término Naco, porque eso empiezan con la palabra Nacaranta y Nacasia, y como que nos dio un poco de carta abierta a que fueran como. Entonces a mí se me ocurrió hacer a Nacasia un poco más joven, más introvertida, más tonta, y de alguna manera un poquito la conciencia de Nacaranta, que es Consuelo, que es más aventada, es más inteligente. Sí, atravancada. Exacto, o sea, extrovertida, es más sensual, y Nacasia es más boba, es más niñota, es más tonta, entonces como que le dimos estos personajes que de alguna manera siento que sí tienen un poco de nosotras. Entonces hablando de Nacasia, esta inocencia, que ustedes me vean a esta edad y no lo crean, es así, a veces soy medio inocentona, como que las dos le imprimimos un poco ese sello. Y Nacaranta, aunque es también muy echada para adelante, también tiene ese toque de inocencia y de buena gente que tiene Consuelo, que tiene un corazón sote. Entonces creo que como que en gran parte a Nacasia es un poco Lorena de la Garza. ¿El personaje de Nacasia es tuyo o nada más lo, cómo decir, lo representas, pero no lo puedes llevar a cualquier lado? ¿Cómo se maneja esto? Pues miran, la verdad es que el pollo nos ha dado, que es el mero mero dueño, por los nombres, nos dio mucha licencia para que pudiéramos trabajar con ellos. Durante muchos años Consuelo y yo trabajamos juntas haciéndolos y después por separado, pero con los años como que decidimos que estaba padre, y que cuando se diera la oportunidad como es ahora, volverlos a retomar, pero también era como buscar otras cosas y no quedarnos solo como actrices de un solo personaje. Pero sí nos ha dado carta abierta, la verdad, a hacerlos y los hemos trabajado muchos años. Ay, sí, son encantadores. Sí. O sea, te ríes, o sea, como que tienen muchas cosas, aparte de cómicas, de chistosas, lo que tú dices, su inocencia. Sí. Como que te llega, ¿no? Te llega mucho, la verdad. Sí. Yo creo que la gente, todos nos identificamos, porque sobre todo lo que hemos querido hacer siempre es hacer las cosas bien, y luego todo te sale mal, pero el inicio es ese y es lo que ellas siempre intentan hacer, trabajar, son luchonas, venden de todo, hacen de todo, lo que quieren es salir adelante y luego todo les sale mal. Oye, ¿qué tal sus modas, eh? ¿Cómo se visten? ¿Qué tal? Ahora parecen animes, las dos. Ahora parecemos animes, y por ahí dijeron, ay, parecen animes, pero sí, pues ahí fueron innovando, y además habían pasado, no sé, más de 18 años o algo así, de cuando, pues originalmente salimos al aire, se acabó el programa, y era pues darles una renovada. ¿Qué fue de ellas? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con sus vidas? Y obviamente tenían que cambiar su aspecto físico. ¿Y en qué ha cambiado? ¿Son 18 años el personaje? Creo que más de 18 años, pero bueno, del último programa, pues creo que por ahí va. Ajá. Y este, pues bueno, Nacaranda, que es el personaje de Consuelo, pues creo que se separó del Vítor, no sé si se casaron, parece que sí. Del Vítor, claro. Del Vítor, y ella adoptó un hijo, así es que Nacaranda tiene un hijo. Ajá. Nacasia sí se casó con el Nacolás, pero luego se divorciaron, pero tienen una relación tóxica, entonces se aman, pero se odian, pero regresan, pero vuelven, pero sí se casaron, sí, sí tuvieron sus que veres, sí, sí llegaron a tener una vida juntos, no tuvo hijos, pero sí tienen, andan tóxicos, Nacasia y el Nacolás. Y te has quedado con algo del personaje, podría ser, no sé, las calcetas, el peinado, ¿algún recuerdo de esos inicios? Sí, ahí tengo algunas cositas, algunas chamarras tengo, o algunas donas que, bueno, saben ustedes que son para el cabello, pero yo se las pongo, o se las ponía desde entonces en las muñecas, como pulseras, todavía las conservo por ahí. Con el tiempo la verdad es que también solté un poco ese personaje y se quedó un tiempo todo ese vestuario en el baúl de los recuerdos, y ahora con esta renovación de su vestuario, pues habrá que comprar outfits nuevos. Afortunadamente. Afortunadamente, pero sí hay algunas cositas que tengo de recuerdo de Nacasia desde entonces. ¡Wow! Y hablando de esa inocencia que a pesar de los años nos pasa a todas las mujeres, hace poco platicabas de un episodio de un galán que tuviste, en donde psicológicamente, digo, tal vez no había golpes, pero psicológicamente te dejó frita. Sí, caray. ¿Qué pasó? De entrada, desafortunadamente, la verdad es que mi vida personal realmente nunca, nunca se había visto vulnerada como sucedió. Salió una nota acerca de mi relación y de sus preferencias sexuales, y yo la verdad es algo que hubiera preferido mantener, pues como siempre ha sido mi vida en el anonimato y en silencio, parece ser, por ahí se rumora, que él fue a la redacción a hablar, ya con, a toro pasado salen muchas cosas. Sí, sí. Y este, pues bueno, a veces uno no la ve venir, no peco de inocente, pero a veces uno no la ve venir, y a veces crees que la gente se te acerca fidedignamente por ti, pero a veces no es así, a veces es para ver qué provecho pueden obtener. Y entonces, bueno, pues en el Inter, vaya, pues parece que fue a la redacción, al parecer, y él habló sobre esta situación para darse a conocer, y obviamente el hecho de que hubiera un tema de bisexualidad de entrada, pues fue morboso, digámoslo así. Por supuesto. Y entonces, pues alfombra roja a la que íbamos, teníamos que hablar del tema, de sus preferencias sexuales del señor. A ver, pero cuéntanos algo, o sea, tú tenías un novio que vivías con él. Que él era, él fue bisexual, es bisexual, vaya. Ajá. Y estuvimos juntos un poquito más de un año. Mira. Y hacia el final de esta relación, digámoslo así, este, vivimos juntos como los cuatro últimos meses. Y obviamente por ahí está esta frase de, ¿quieres conocer a Andrés? Pues vive con él un mes, pues así fue. Sí. Entonces yo, pues vivimos juntos cuatro meses, y la verdad es que fue muy complicado ya los últimos cuatro meses, y a partir de las tres, a las tres semanas que se fue a vivir a la casa de ustedes, todo cambió. Entonces se convirtió de ser una relación muy bonita, a ser una relación completamente complicada, y empecé a vivir, pues lo que ahora comúnmente conocemos como narcisismo, que parece que es, por lo que me han dicho en terapia, la enfermedad de los últimos tiempos. Antes se hablaba del tema de la depresión, del suicidio, bueno, pues ahora es el narcisismo. ¿Cómo era contigo? Yo, pues era una persona que podría quererte un día, y al otro día despreciarte totalmente, un abrazo, una caricia, quitarte, o cualquier cosa que yo hiciera, hablara, dijera, desacreditarme. ¿Cómo? Sin embargo, en público, la actitud que él tenía era totalmente diferente. No había pistas para que la gente pudiera decir, oh, qué villano. Bueno, en público, con las amistades, con la familia, se portaba de una manera distinta, pero lo que vivíamos en casa era muy fuerte. Él es argentino, y tienen un tono o una manera distinta de hablar. Más fuerte, ¿no? Más fuerte, sin embargo, él sí hablaba a gritos, se desesperaba. Yo, así como me ven, por lo general así soy, y cuando soy, pues de conocerte más. Soy muy bromista, hago chistes, y me gusta que la gente esté a gusto, contenta. Y ya lo que pasa a ser bonito, un día, pues pasó a ser todo lo opuesto. Entonces yo me empecé a transformar en una persona introvertida, triste, porque todo lo que hacía era desacreditado todo el tiempo, me gritaba. Y entonces, bueno, pues uno va tolerando cosas que no debes de tolerar. A la primera, es decir, hasta aquí. Y esa es una lección, no lo digo con rudeza, pero es una lección a aprender, que es al primer presagio o a la primera actitud de violencia, verbal o física, en mi caso fue verbal o psicológica, es irte. Obviamente empezaron a salir también unas aparentes situaciones de infidelidad en el gimnasio al que íbamos juntos. Eso me lo empezaron a comunicar ciertas personas que iban también al gimnasio, de quienes tuve amistades, y muchas situaciones de violencia, de qué mal te ves, qué mal te peinas, qué mal te vistes, mucha desacreditación, o de mi trabajo, o de mis actitudes. Soy una persona muy amorosa y muy cariñosa, quítate, no me toques. Y una de las cosas que se las quiero compartir, pero así pasa, y ahora me da risa, un día agarrándole las piernas, diciéndole, ay, qué bonitas piernas tienes, en cariño. Me dice, no, no me apachurres las piernas así, me vas a sacar celulitis. O sea, ya era cualquier estupidez. Yo nunca, señoras y señores, he escuchado que un hombre diga eso. No, no. De ninguna preferencia sexual en el planeta Tierra. Y ahí fue donde dije, no, pues ya, esto tiene que tener un efecto. ¿Qué le contestaste cuando te dijo eso? Nada, es que ya llegó un momento en el que te desarmas. O sea, dices, creo que en la vida hay que aprender a saber qué batallas tienes que pelear y qué batallas decir no vale la pena. Sí, sí, sí. Y en ese momento dije, suelta, Lorena. Dije, ya, ya estás crónica de una muerte anunciada. Entonces ya, segundo grito por una tontería que vino, porque eran gritos todos los días, gritos, 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 gritos de todo, hasta por preguntarle, él trabaja home office, hasta por preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en tu trabajo? ¡Bien, bien, ya! ¿No? Entonces dije, creo que es hora de abrir, ya, este, abrir la puerta, soltar con todo el dolor de mi corazón. Yo soy partidaria del amor de la familia, de luchar por las relaciones y de luchar por todo. Yo no soy una persona que nunca tire la toalla. ¿Y tú le diste las gracias? Yo le di las gracias. Le dije, yo creo que es momento de que te regreses a tu espacio. ¡Tómela! Y consideremos o reconsideremos qué va a pasar con nosotros. Y entonces, bueno, la manera en la que se fue también fue muy abrupta. Y fue otra más, otra rayita más al tigre. Porque creo que todas las relaciones se tienen que terminar con el mismo respeto que tienes a esa persona. Y si no es así más, habla de la situación. ¿Cómo se fue, Lore? Así nomás. Cuando llegué a mi casa ya se había ido. Pero bueno, está bien, me facilitó también el camino. Es parte de... Vivía en tu casa. Vivía en mi casa por una situación de comodidad. Y por amplitud y... Sí, sí, sí. Por cosas así, que está bien. O sea, no... Pero tú no lo mantenías. No, no, no. Él le va muy bien. Él es administrador de restaurantes. Ahí le va muy bien. Pero bueno, en esa situación fue así. Y tal vez más adelante, pues posiblemente se programaba el movernos a otro espacio. Pero la casa de ustedes no es que sea una mansión. No, no lo es. Pero era un espacio un poco más cómodo que el lugar en el que vivía. ¿Sabías tú que era bisexual desde el principio? ¿Lo hablaron? Desde un principio lo hablamos. Ajá. Y la manera en la que fue muy claramente hablado y con mucha madurez, a mí me dio mucha tranquilidad de aparentemente estar en paz. Y dije, en ese sentido soy muy abierta. Y dije, bueno, pues es un tema de su pasado, ¿no? Yo soy heterosexual y aquí entre nos me he besado con muchos hombres. Dije, pero esa es cuestión de mi pasado. Y esa eres tú. Tienes que saber, esa soy yo. Y dije, pues si es su rollo, pues es su rollo. Y mientras las cosas se alinean por la derecha, pues está bien. Pero ya conforme fue transitando la relación, pues muchas de las cosas que a veces la gente dice o decimos, son una careta de inicio para mostrar una cara que no somos en realidad. Siempre ponemos nuestra mejor cara de inicio. Sí, bueno, bueno. Al principio todos somos lindos y dulces, ¿no? Pero después, bueno, realmente es cuando dices, ay, santo niño de Atocha, cúbreme con tu santo manto. Nos aquí, nos aquí. Y sí, yo me costó mucho trabajo porque yo dije, híjole, Lorena. O sea, yo hablaba conmigo misma y decía. ¿No lo has vuelto a ver? No nos hemos vuelto a ver. Hubo mucha desacreditación de parte de él. Y tuvo, hubo además mucha agresión de parte de, 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 de las relaciones de amistades de parte de él hacia mi persona. Ajá. Entendí también que eso hacen mucho los narcisistas. No, yo cuando quieran les hago un podcast de narcisismo. Aprendí mucho del tema. Y pues ya, o sea, es también como ponerte estoico, decir, pa'lante. ¿No? Y Dios me mandó, esto es un aprendizaje. En la vida vamos a prueba y error. Y esa fue la condición que comprendí. Dije, está bien, es parte de, pero no te puedes quedar ni por sentirte solo, ni por sentirte mayor, ni por sentirte nada. La vida es una. Claro. Hay que vivirla a manos llenas y no quedarte en donde no eres feliz. ¿Tú viste que ir al psicólogo? Sí, fui al psicólogo. Fui al psicólogo cuando ya vi que iba a venir la tormenta. Y que ya dije, tengo que tomar la decisión, pero tengo que buscar unas muletas porque me está costando y más porque va en contra de mis principios. Los principios es, no tire usted la toalla. Híjole. A ver, viene una pregunta que si quieres me la contestas y si no, seguimos hablando lo que tú me quieras decir. Pero a mí me llega alguien y me dice, de un principio, ¿soy bisexual? O sea, yo me doy la vuelta y me voy. Sí, por supuesto. O sea, la inseguridad de que no vaya a andar al rato, le vaya a gustar mi vecino. Claro. En el gimnasio, el entrenador. O sea, de por sí la competencia con las mujeres, ¿no? Es fuerte. Es fuerte. Y entonces... Y con nuestras redes sociales más. Yo siempre consideré, porque me ha tocado algunas amigas o amigos que han tenido parejas bisexuales, y yo me ponía en ese entonces en el lado de ellos o pensando en ellos cómo sería, y decía, creo que yo jamás lo haría. Cuando me tocó a mí, también lo dudé, pero la manera en la que fue el planteamiento, ustedes han de decir en casa, pues, qué vieja tan tarada. Pues, qué moderna, ¿no? Qué moderna. Ajá. Pero cómo se manejó el planteamiento de parte de él, fue tan claro que dije, no, pues está todo bajo el sol, con toda la claridad, ¿no? Y no era, no había ni cómo era, es que a mí me gusta, va a haber un hombre o una mujer. Él hablaba mucho, como decía esta mujer, la ex esposa de Johnny Depp, no sé si alguna vez la vieron que decía que ella se enamoraba no de la sexualidad de una persona, sino de la persona. Ajá. La manera en la que narró cómo era esa especificación, no sé, me pareció muy convincente. Y entonces dije, claro, me está hablando la persona. Claro. Y es de la persona de quien yo me enamoré. De hecho, pues, empezamos una relación bien bonita, primero como amigos, muy amigos. Pero, ¿qué tal ya viviendo con él? Lo que decimos, vive con Inés un mes, ¿no? Madre mía, sí. Primero, pues, cada quien viviendo en su casa fue padrísimo. Pero ya cuando se fue a la casa de ustedes, a las tres semanas, y dije, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué es este monstruo que me traje a la casa? Sí, no, fue muy fuerte. Y ese reconocimiento y de decir, bueno, toda la gente nos equivocamos, yo también tengo errores. Bueno, toda la gente nos equivocamos, se arriban dos, se arriban tres, se arriban mil. Dije, no, ya. Claro, claro. Ya bailé con Berta, dije, ya. Adiós, mundo propio. ¿Estás de acuerdo que tienes una vida por delante, que tienes muchas cosas, tu familia, tu trabajo? Sí. O sea, todo, tu talento, tu integridad, tienes muchas cosas. Tenemos muchas cosas. Y la verdad es que yo siempre, uno de mis sueños más grandes ha sido el casarme, el tener una familia. Y es algo que, por alguna circunstancia, no se ha dado, pero no quito el dedo del reinglón. Por supuesto. O sea, mientras hay vida y esperanza y esto, yo no quito el dedo de eso. O sea, para mí la familia es lo más importante. Y llegará, si tiene que llegar, y si no, también será. O sea, hay cosas en la vida que nos corresponden vivir y otras no, pero vivimos otras que también son igual de bellas. Pero hay que trabajar por esas cosas. Por supuesto. Y hay que tenerlas bien claras, ¿no? Y yo creo que todo es un aprendizaje, Martín, de todo. Nada nos lo pone Dios. Claro. Porque sí, todo es para aprender. Sí. Entonces, yo ahora, a Toro Pasado, y yo le doy las gracias a esta persona porque hubo mucho aprendizaje. Yo era una persona muy insegura, ¿no? Mira. En otro momento yo hubiera dicho, no, voy a andar con hombres y con mujeres, pero es que yo como, con esta cara que tengo. Y luego ahora, la verdad es que ahora soy un hombre, una mujer. ¿En dónde conoces a este argentino? Fíjate que él fue productor de una obra de teatro que estuve hace un par de años atrás. Él fue mi productor. Y ahí fue que nos conocimos, pero de verdad empezó una relación de amistad súper bonita. Y fue de verdad como se deben de dar las relaciones a partir de la amistad. Eso es bueno, esa es mi mentalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y porque además nos dijimos muchas netas y ahí fue como nos empezamos a conocer. Y él conoció lo mejor y lo peor de mí como amigos. Y yo me abrí en muchos sentidos, en muchos de los sueños y muchas cosas. Y creo que ahí radicó mi error porque me vulneré. Pero no está mal. Bueno, a lo que sigue, ¿no? A lo que sigue. Es como cuando hay un choque automovilístico. Chocas, la verdad es el seguro, el carro está golpeado, pero ese es un coche y a lo que sigue. Sana, sana, colita de rana, se lo sana hoy, se andarán mañana. Qué buen ejemplo das, por supuesto. Claro, claro, es como un choque, órale. Lo que sigue, ¿no? Y no vas a tener miedo a volver a manejar. Sí, sí, sí. Te espantas un rato, te sacas de onda, pero vuelves a agarrar el volante de tu vida y a lo que sigue. Sí, por supuesto. Sí, a lo que sigue. ¿Y qué sigue profesionalmente para ti? Pues mira, ahorita estamos con la segunda temporada de Tal Para Cual. Estrenamos el 20 de agosto. ¡Ah! Todos los domingos a las 7.30 de la noche. ¡Qué buen horario! Sí, gracias a Dios. ¡Qué buen horario! La verdad es que fue muy padre. Estábamos anteriormente los jueves, pero ahora es un horario súper familiar. Entonces está maravilloso ahora los domingos. Estoy en Monólogos de la Vagina. Somos un elenco muy grande con la producción del señor Maurice Gilbert y su empresa Mejor Teatro. Ajá. Este, dando algunas giras en el interior de la República y dando funciones en el Teatro Libanés. ¿Y qué creen? Pues resulta que todo parece ser que grabamos la tercera temporada de Tal Para Cual a finales de este año. Entonces, no van a descansar de Consuelo y de mí, señoras y señores. ¿Y el mole cuándo lo vas a hacer entonces? Yo creo que los domingos como a las 12 de la noche. Nos avisas, por favor. Pero claro que sí, sí, claro que sí. ¿Tus redes sociales cuáles son? Mis redes sociales son en Instagram, Lorena de la Garza Oficial, y en Facebook estoy como Lorena de Apóstrofe la Garza. Ahí estoy en Facebook, en Fanpage, ahí les voy subiendo todas mis payasadas. No, encantadora, la verdad, te sigo en las redes sociales. Véanla, disfrútenla porque te aprende uno mucho. Ay, muchas gracias. Te aprende uno mucho. Gracias, hermosa. Gracias por tu sinceridad, por tu calidez. Gracias a ti. Por abrir tu corazón. Muchas gracias. Te quiero regalar una piedra. Ay, yo tengo una piedra de cuando estuve contigo en tu programa. Sí, claro. Hace muchos años. Muchas gracias, hermosa. Pues viene la segunda. Claro que sí, esta mera. Pide un deseo y compártenos. Claro que sí. ¿Qué quieres, por favor? Toda la gente que nos está viendo, mi querida Lorena, nos va a poner la mejor de las vibras para que lo que traes en mente y nos los cuentes se te cumple. Pues bueno, pues sobre todo edificación y abundancia en todos los sentidos, ¿no? Y que bueno, pues que pueda y que podamos transitar justo en esta vida, ahora que justo hablábamos de la trascendencia de mi abuela, en plenitud y abundancia para toda la gente que nos está viendo. Es el deseo para ustedes, para mí, para ti, para toda la gente. Que vivamos este día, cada día como si fuera el último. Y así como decía la frase de Musashi, cuando llegue la muerte así nos podamos ir sonriendo de su mano, porque a veces vivimos como si nunca nos fuéramos a ir. Y esta vida es una, es única. Así es que a veces lo olvidamos. Nunca olviden que este es el último día de su vida. Así es que hay que vivirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Gracias. Muchas gracias. Cristóbal, como siempre, muchas, muchas gracias a todo el equipo que hace posible que salga este programa para ustedes. Muchas gracias y bueno, suscríbanse a mi canal si les gustó esta entrevista, que estoy a ojos cerrados, a ojos cerrados, segura que les encantó. Denle un like y todos los comentarios que tengan de verdad, que personalmente yo se los voy a contestar. Muchas gracias, pásenla bien. Buenas tardes. ¡Bravo! 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 Gracias.